Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Día viernes comienza el fin de semana 5 de marzo y además tenemos noticias respecto al caso de Tomás Bravo. Hay información contundente que nos va a entregar a esta hora nuestro compañero Luis Ugalde. Vamos a estar por supuesto con más invitados en el transcurso de esta tarde entregándole todos los últimos antecedentes en torno a este caso. Luchito, tomamos contacto contigo de inmediato, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros en Contigo en Directo y sé que hay información muy importante, información fresca además porque son nuevos antecedentes que se suman también a este caso que nos puede ayudar a encontrar luces sobre quién sería el culpable del crimen del pequeño Tomás. ¿Cómo estás Toti? Sí, es una información que nos llegó hace pocos instantes y que presumiblemente se habría encontrado, perdón, se encontró una pequeña zapatilla que presumiblemente sería una zapatilla de Tomás. Es un hallazgo importante para la policía, fue encontrada ayer casi a la hora en la que se estaba finalizando la audiencia en la corte de apelaciones y por eso es que se han dado esta gran cantidad de operativos que hemos visto durante la tarde de ayer y la jornada de hoy. Tarde de ayer que estuvieron de la mano de efectivos de la Bocar, que estuvieron acá donde estamos nosotros ahora, afuera de la casa de Tomás, y también de funcionarios de la PDI durante esta mañana. Quienes estuvieron, César, si puedes mostrar un poco, más en el sector más alto, estuvieron ingresando por una entrada que está en la parte más alta de donde estamos nosotros ahora y por ese sector habrían ingresado varios funcionarios de la PDI que estuvimos junto a ellos viendo parte de la búsqueda que ellos estaban realizando. Pero claro, ¿cuál es la importancia de este punto? Si el zapato que se encontró o zapatilla que se encontró es una zapatilla que pertenece a Tomás, pasa a ser muy importante para la investigación para así poder saber si realmente el cuerpo de Tomás fue movido una vez que él se encontraba fallecido o no. Eso pasa a ser muy importante en este momento para la fiscalía y para las policías, porque permite un poco configurar esto. Según la información que nosotros manejamos, esta zapatilla habría sido encontrada entre la casa de Tomás y el lugar donde fue encontrado él, por el camino interior. Recuerdan ustedes que está este camino, que es el de circulación, pero donde ocurre todo esto es en un camino interior, que está por detrás de la casa de Tomás y que lleva hacia allá. Entonces, en ese lugar, en ese camino es donde se habría encontrado este zapato o zapatilla. Sí, solo para aclararlo, aquí se habla mucho del punto de la zona cero, ¿no? Es cercana a la casa, pero aquí es, el trayecto importante es entre la casa, que es la casa donde vivía Tomás, y el lugar de hallazgo. Tengo entendido que son dos kilómetros, ¿no, Lucho? O sea, en ese trecho, en ese tramo... 1,6, 1.600 metros. Perfecto, en ese tramo entonces deberían haber encontrado esta zapatilla. Y una pregunta, estamos diciendo que presumiblemente sería de Tomás. ¿Coincide con las características de la vestimenta que dio, que entregó la familia a la policía? Sí, coincide con las características. Creo que era un zapato celeste con una marca amarilla, si mal no recuerdo. Coincide con esas características. Efectivamente, la policía también tiene que ir de la mano de peritajes científicos para establecer y todo, pero la información que a nosotros nos dieron es que se trataría de una de las zapatillas de Tomás. De hecho, hoy día, los peritajes se estaban haciendo para tratar de buscar más cosas, y principalmente la otra zapatilla. Entonces, todo va de la mano de ese hallazgo que se hizo durante la jornada de ayer, que no se alcanzó a presentar como prueba, porque se encontró mientras se estaba realizando la audiencia. Entonces, aquello pasa a ser muy importante para, además, georreferenciar. Sí, georreferenciar que quizás en ese lugar también estuvo Tomás. Entonces, pasa a ser muy importante ese hallazgo. Para georreferenciar, pero también muy importante, como tú nos dices, Lucho, para reconstruir. Para reconstruir la ruta, ¿no? Porque aquí hay varias teorías al respecto. La familia, particularmente el tío abuelo de Tomás, quien hasta ahora es el único imputado, el hijo de él también, siguen sustentando la teoría de un secuestro, ¿no? Mientras otros dicen que Tomás fue asesinado en un lugar y luego trasladado hacia el sitio del hallazgo. Probablemente, si reconstruimos este tramo, el trayecto que realizó el asesino, o que siguió también Tomás antes de morir, bueno, sea muy importante también para tener mayores detalles, Lucho. Claro, es que, mira, actualmente, tanto la fiscalía y la... Mira, viene un camión y viene además... Claro, y me dice aquí Patongu, lo que está al ladito de nosotros, que parece que vienen detectives en el camión, al parecer, porque viene un contingente importante, viene esa camioneta PDI, que es la que está ahí, y viene además este camión. Mira. Eso es lo que tengo que confirmar, tengo que acercarme un poco, pero claro, viene ese... Claro, tienen adentro, se alcanza a ver PDI adentro del camión. Mucho, sí, y traerán un aparataje técnico para hacer pesquisas o algo así. No sabemos si es aparataje técnico o van a hacer algún tipo de diligencia, pero viene adentro del camión un funcionario de la PDI que, al parecer, viene con una cámara fotográfica. Entonces, seguramente van a realizar algún tipo de peritaje, fijación fotográfica, o algo de esas características. Entonces, por eso veo que ahora está la camioneta de PDI y va entrando... Mira, va a entrar a la casa el camión, va a entrar a la casa en este momento. Y atrás viene otra camioneta más de la PDI y seguramente se va a iniciar algún tipo de búsqueda o para ingresar por acá, poder llegar al camino. Yo no he llegado más allá, no he entrado al sitio, no sé si por acá puede pasar el camión para llegar hasta el sitio y desde el interior comenzar a hacer búsqueda. Pero el camión, tú lo estás viendo, que no sé si es que va a doblar o va a seguir de largo. Sí, es curioso que desde bien temprano se están haciendo pericias nuevas. Por supuesto, debe ser en parte lo que tú nos cuentas, arrancando el programa Lucho, que tiene que ver con el hallazgo de esta zapatilla que pertenecería a Tomás, pero probablemente van a acercar otros sitios para tratar de seguir, insisto, de idear la ruta que siguió Tomás. ¿Si me puedes repetir, Toti? Sí, estamos viendo en este momento a personal de la Policía de Investigaciones que está sacándolos del lugar, ¿no? Me imagino que precisamente para, no sé si descargar algo que traen el camión, pero ahí estamos viendo lo que están haciendo. Un camión que además dice productos frescos del mar. Bueno, es una incógnita hasta ahora qué es lo que traerá este camión, si es que es para hacer alguna diligencia o no. Te comentaba que llama la atención que desde muy temprano se están haciendo indagaciones, probablemente tengan que ver con la zapatilla, pero algo más. Mira, principalmente yo creo que es tratar de encontrar, o si es que se va a encontrar, la otra zapatilla. ¿Por qué te lo digo? Porque actualmente la Fiscalía y la Policía tiene un punto clave que es la casa de Tomás, porque es el lugar de salida y hay gente que lo identifica de que él estuvo ahí. Ese es un punto. Y el otro punto que tú tienes es el lugar donde lo encontraron. Georreferencialmente, es decir, por lugares por donde pudo haber pasado Tomás, no tienes ningún otro científicamente comprobado. Solamente tienes esos dos, el de inicio y el de final. Ahora se te suma un punto intermedio, que es el punto de la zapatilla. Estamos revisando este camión, Lucho, no sabemos, ¿no? Nada de qué se trata, qué están haciendo, no. Nada, nada, absolutamente nada. Por lo mismo también, la policía, tú sabes, está muy hermética. Por orden de la fiscal, nosotros hemos tratado de conseguir declaraciones de las dos policías, pero nos dijeron que por orden de fiscalía no va a haber declaraciones oficiales. Entonces, por lo mismo, es que estamos a la espera de ver de qué es lo que se va a realizar con esto, porque está este camión y además están otras dos camionetas de la policía de investigaciones en este momento. Entonces, estamos a la espera de ver qué es lo que va a ocurrir, si es que van a entrar el camión o no, o si no pueden entrar el camión, van a bajar funcionarios, van a bajar algo para hacer algún peritaje, eso estamos a la espera. ¿En la casa también se hicieron pericias hoy? ¿En la casa de la mamá de Tomás? Sí, hoy día en la casa se hicieron pericias entomológicas. Estuvo el entomólogo realizando distintos peritajes. Y claro, ahí aparece otro punto no menor y otro punto importante que va también en la misma línea de lo que estamos conversando, Toti. Ayer, a eso de las dos de la tarde aproximadamente, el entomólogo de carabineros estuvo realizando pericias acá, muy cerca, a un animal muerto. Nosotros ese animal lo habíamos visto. Yo lo vi desde el día que llegué, me comentaba el gatito y parte del equipo que estaba acá, que ahí había un animal muerto. Yo no entendía por qué. Conversé con algunos entomólogos para preguntarles de qué se trataba esta situación y me decían de que ese animal muerto va a tener la misma fauna cadavérica que debería tener el cuerpo de Tomás si es que estuvo en el mismo sector, porque era muy cerca de donde fue encontrado Tomás. Entonces, si ese animal tiene la misma fauna cadavérica que el cuerpo de Tomás, el cuerpo no fue movido. Pero si la fauna cadavérica es distinta, quiere decir que el cuerpo fue movido. El trabajo entomológico, en este caso, es muy importante. Te va a entregar información objetiva y bien veraz, bien veraz, porque en ese sentido la evolución que tienen los insectos pasa a ser clave porque te permite controlar líneas de tiempo. Entonces, hoy día se estuvieron realizando pericias entomológicas acá en la casa de Tomás, también para sumar y tener como contramuestras, me imagino. Sí, eso tiene que ver también con dos expertos que llegaron hace algunos días a sumarse a la investigación, ¿no? Dentro de ellos un tanatólogo que va a ser claro y clave también en demostrar la data de muerte, la causa de muerte y otros aspectos también que pueden ayudar a conducirnos a saber quién fue el asesino. Claro, recordemos que el fallo de la Corte de Apelaciones ayer tiene dos puntos que son letales para la Fiscalía. Uno de ellos es el no poder posicionar al imputado en el lugar de los hechos. Ese fue el primer dardo que le tiró la Corte de Apelaciones a la Fiscalía. Y el segundo es que también le dice que no hay claridad con la causa de muerte. Que no se puede garantizar un homicidio. Justamente, si bien se habla de una hipoxia, la hipoxia es cuando al cerebro, si alguien me puede corregir, se lo agradezco, pero creo que es cuando al cerebro no le llega mucha sangre. Eso va muy derivado de las asfixias. Y ahí también ya hay que ir definiendo qué tipo de asfixias, porque hay asfixias por estrangulamiento, hay asfixias por sofocación. Entonces, ahí va a ser muy importante, que lo hablamos el otro día en la mañana, en el programa Dos Segundos, para cerrar la idea, el examen histológico. ¿Por qué se te entrega el comportamiento de las células y de los tejidos? Es que ahí hay algo importante. Bueno, no vamos a ahondar en esto por el horario, digamos, pero lo que tú dices es muy importante, porque es muy distinto. La causa de muerte. Cuando tú nos hablas de esta asfixia y de los distintos tipos de muerte que puede haber aquí, por supuesto, aquí estamos hablando que pueden ser agravantes, ¿no? No necesariamente tiene que ver una muerte con un golpe, con una caída, que es lo que algunos incluso han dicho. Otros dicen se les secuestró, otros dicen no, se les asfixió. Y ahí podemos ir un poco más allá. Y la verdad es que podríamos estar hablando de un caso más trágico aún. Y por lo mismo, ese detalle para lograr justicia es importantísimo mucho. Mira, te agrego otra cosa más, Toti, que no es menor sobre lo que tú estás diciendo. La asfixia, en la gran mayoría de los casos, si es que no el 100%, tiene una intervención de tercero. Claro. Es muy difícil que se dé un accidente. Puede ocurrir, quizás, no sé, estoy pensando en una muerte súbita, estoy pensando en a veces lo que ha ocurrido con niños muy chiquititos que han muerto por asfixia con sus padres o algo así, que pueda pasar de esas características. Pero a diferencia de lo que es, por ejemplo, una contusión, que eso puede ser producto de una caída involuntaria, la asfixia, en la gran mayoría de los casos, tiene participación de terceras personas. Sí, y eso también puede ayudarnos en lo que veíamos en la audiencia de formalización. Es distinto un homicidio simple que un homicidio calificado, cuya pena puede llegar incluso al presidio perpetuo. Aquí se habla de actuar sobre seguro. Por supuesto, si uno apela al sentido común, es muy difícil que una persona adulta no actúe sobre seguro con un niño de tres años, ¿no? Eso es lo lógico. Y ahí sería también el caso de esta formalización. Mira, el tema de la tipificación del homicidio, que quiere decir qué tipo de homicidio es el que habría ocurrido con Tomás, es algo que también ayer le fue cuestionado a la fiscalía. La fiscalía está yendo por el homicidio calificado. El homicidio calificado tiene dos características que tiene que tener o una o las dos, que es la premeditación, es decir, la planificación, y la alevosía, justamente. En este caso se estaba apelando un poco a la alevosía. El tema es que todavía los exámenes, tanto del servicio médico legal como tanatológicos, como lo que queda, todavía faltan muchos resultados. Entonces todavía en esta etapa no se puede establecer bien aquella situación. Lucho, te voy a invitar a revisar una nota a propósito de lo que hemos estado hablando, de todo lo que pasó ayer. Ayer fue un día clave. Queda en libertad el tío abuelo de Tomás, Jorge Eduardo Escobar, destrozaron el auto del abogado defensor, había protestas, caravanas, etc. Todo lo que ocurrió en las últimas horas lo vamos a revisar en esta nota para actualizarnos y luego seguimos conversando contigo en directo. Gracias.